El contar con el servicio de agua potable es un beneficio con el que cuentan ahora los vecinos de las comunidades de Bolivia, San Gerardo, San Miguel y Bajo Las Bonitas en Pérez Celedón. Esto tras concretar el proyecto de un acueducto rural que tuvo una inversión de 2.466 millones de colones. En esta obra hubo un aporte del Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados por 777 millones de colones, además de 1.634 millones de colones que fueron aportados por el Programa de Asignaciones Familiares y la Comunidad que aportó 58.829.000 colones. El proyecto incluyó la construcción de la planta de tratamiento, tanques cisterna, estación de bombeo, línea de distribución y tanques de almacenamiento. Además se instalaron 42.442 metros de tubería. Es un acueducto bastante grande, interesante porque es una comunidad en la cual tenían problemas grandes de abastecimiento y sobre todo porque hay mucha producción agrícola y por lo tanto contar con agua segura no es tan fácil. Así que el proyecto es un proyecto para ser administrado por un acueducto comunal, una asada, y es un proyecto que involucra una planta potabilizadora para asegurarle la calidad a la población. Con esta obra son beneficiadas 3.191 personas.